Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal YouTube. Somos Alfonso y Mónica y te vamos a enseñar a bailar... ¡Salsa! Bien, el paso de hoy. Un paso muy chulo y que te va a recordar a una peli muy bonita, el Titanic. Bien, comenzamos. Cojo a la chica, posición de baile y hago una base. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Que no sabes hacer la base, este no es tu vídeo, tu vídeo es ese de ahí. En el siguiente básico, cambio la mano. Hago uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Derecha con derecha, tengo un básico entero para hacer derecha con derecha. A esto nosotros lo llamamos posición... ¡Hola, ¿qué tal? Muy bien, desde la posición, ¡Hola, ¿qué tal? Siguiente básico, pido mano izquierda por arriba a la chica. Uno, dos y tres, cinco, seis y siete. Y ahora comienza realmente el Titanic. Marcaré un cross, que tampoco sabes lo que es el cross. Ahí lo tienes también. Hago y uno, dos y tres. Dejo que pise el cinco y en el seis, siete. Voy a tirar un poquito de la mano derecha subiendo el brazo izquierdo. Mira. Cinco, seis y siete. Y ahora aquí, digamos... Si la habéis hecho muy bien, a la chica le darán ganas de cantar así. Bueno. Por eso el paso se llama Titanic. Bien, si os fijáis, yo no me he puesto justo detrás de Mónica, sino que me he quedado un poquito al lado. Porque ahora, como tengo que seguir con la base, mi pie izquierdo sale por el lado derecho. Bien. Importantísimo, chicos, para que esto pase y la chica tenga ganas de cantar cuando esté con vosotros. Las manos van conectadas con las yemas de los dedos. ¿Para qué? Para que no se bloqueen las muñecas y esté el juego completo. Mirad. Uno, dos, tres. Llamamos a los dedos. Mirad desde aquí. Conexión. Cinco. La posición de las manos rota. Y abrimos. Siete. Mirad lo que ocurre si agarramos las manos. Que ya la peli no se llama Titanic. Ya está en la parte donde morimos. Y uno, dos, tres. Agarro cinco, le estoy retorciendo el brazo, le estoy siguiendo el retorciendo el brazo y pasamos de Titanic a Karate Kid. Y este fue el motivo por el que la chica no dejó que se subiera en la tabla de Titanic. Se murió al final por eso. Bueno. Spoiler de Titanic, si no lo has visto, salte el vídeo. Venga, hago. Y uno, dos, abre, cinco, seis y siete. Bien, hemos llegado aquí después de tanta canción, película, etcétera, etcétera. Ahora, dejo que pise delante y voy a dejar subiendo la mano derecha cuando traigo a la chica. Chica, en tu básico le toca la pierna derecha, que normalmente pisaríamos hacia detrás, pero seguimos la energía del movimiento y pisamos básico delante. Uno, dos y tres. La mano izquierda, si te fijas, justo cuando pisa delante yo la suelto. Uno, dos, tres. Ya estoy subiendo la mano y aquí tengo el giro a la derecha. Cinco, seis y siete. Se me quedará de nuevo, posiciono la que tal. Vamos a verlo desde este lado para el otro. Claro, ya hemos hecho un Titanic por el lado, pues lo saco para el otro lado. Hago la base, cojo la mano izquierda. Uno, dos, tres. Cinco, seis y siete. Y salgo haciendo primero el cross. Uno, dos, abro. Cinco, seis y siete. Y de nuevo. Uno, dos y tres. Cinco, seis y siete. Y bueno, pues ya está. Ahí lo tienes. El Titanic hecho y explicado. Vamos con música. Pero no voy a cantar yo, sino la de verdad. Venga, vale. Seis, siete, pase. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cambio la mano. Uno, dos, tres. Cinco, seis, izquierda. Uno, dos, tres. Salgo el Titanic. Y... Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Abre dos, tres. Cinco, seis, siete. Pase dos, tres. Pido la izquierda. Uno, dos, tres. Cinco, seis, voy. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Cambiamos frente. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Le cambio la mano. La izquierda por arriba. Pase dos, tres. Cinco, seis, siete. Salimos 2, 3, 5, 6, 7 Y 1, 2 y 3 Y 5, 6 y 7 Y 1, 2, 3, 5, 6, 7 Ahí está Bueno chicos, pues esperamos que el Titanic Os haya gustado tanto como a nosotros Si es así, ya sabéis, dale like a este vídeo Y comenta que leemos absolutamente todo lo que nos ponéis Un besazo muy grande Y a bailar mucho